hola familia les traigo un vídeo espero les guste porque vamos a hablar sobre los autos los carros de aplan pero más que nada quiero hablar sobre las carreras qué es lo que sabemos sobre las carreras y cómo pienso que le vamos a poder sacar ganancia todo lo que tiene ver con las carreras de autos hablé un poquito en uno de los vídeos sobre cuando fui a las vegas de los de lo que hablaron los de aplan de que nos contaron sobre las carreras de autos de que sabemos que vamos a poder hacer durante las las carreras pero antes que empecemos quiero compartir el vídeo que nos enseñaron los de aplan para que vean algunas cosas solamente quiero que lo vean y después vamos a platicar sobre el vídeo mientras les cuento otras cosas ok aquí está espero que funcione a ver espérenme creo que ya está todo listo creo que sí se va a escuchar el el vídeo pero este es el vídeo que nos enseñaron el viernes por la noche cuando estuvimos en las vegas y aquí fue el que se ganó el auto el primer auto en la plan vamos a ver vean esto vean el mapa vean las casas esas líneas azules está por el agua y bruxi fue el que se ganó el auto vamos a hablar de qué es lo que sabemos sobre las carreras de autos en el momento familia lo que sabemos es que aplan va a construir las primeras pistas de carreras y aún no sabemos cuándo empezará la construcción como acaban de ver ahorita en el vídeo así se van a ver las pistas no es nada del otro mundo si son unas gráficas muy muy básicas como si estuviéramos jugando super nintendo algo así pero así van a ser las pistas serán dentro de las ciudades las carreteras en sí y miren algo que apenas me daba me acabo de dar cuenta que le puse pausa al vídeo con estas líneas blancas no le había puesto atención a eso miren esto quiere decir que aquí está la pista por aquí pasa el circuito no lo había puesto atención hasta ahorita interesante ya vieron les digo cada vez que hago un vídeo para ustedes aprendo algo nuevo pero así van a estar las pistas así encima del mapa de las calles de las carreteras es como serán las pistas y no sabemos cuándo los de ablan por fin van a tener la primera en disposición para que la podamos usar al principio solamente vamos a hacer un tipo de simulacro con los autos dentro de las carreras no vamos a poder competir contra otros jugadores simplemente contra la computadora contra otros autos del del juego otra cosa que sabemos que en un futuro los propios jugadores van a poder construir pistas de autos lo que si no se me siempre me estoy preguntando es vamos a tener que poner sparks para construir estas pistas estos circuitos o cómo será esto por ejemplo si nos regresamos al juego y los traigo aquí al al french road que es una de las nodos pistas circuitos en el que estoy me metí porque me ganan unas propiedades y algunos de los miembros del barrio también se ganaron unos concursos y tienen sus casitas aquí no me acuerdo quién más fue el gr wills es el que estaba regalando las propiedades creo que el chapulín tiene aquí relé volant creo que también tiene uno pero en fin por aquí lo que quiere hacer este jugador el gr wills es usar esta calle de french road porque dice que en la vida real en esta calle en detroit hacen muchas carreras de autos aquí a pensar que tiene otra propiedad por acá pero no bueno en fin así es que en un futuro por acá estará la pista que este jugador que este grupo va a construir lo que si no sé es que si vamos a necesitar sparks para construir esta esta pista de carreras el ganador la ganadora de la carrera se ganará tal vez upex sparks exploradores aún no dice menos se hablan pero dicen que va habrá premios para el ganador o la ganadora de estas carreras otra cosa que sabemos es que nuestros exploradores vamos a poder usarlos como los pilotos los conductores de los autos dentro de aplan cada explorador tendrá diferentes estadísticas características que los harán mejores unos que otros no sé si entre más raros entre menor número de men tal vez eso los haga que tengan mejores características como por ejemplo que puedan agarrar una curva mucho mejor o puedan acelerar más rápido no sé aún no nos explican pero si han dicho que cada explorador tendrá diferentes cualidades características y los usamos como a conductores de estos autos también vamos a tener académicos también vamos a tener academias escuelas de manejo para los exploradores mi pregunta es quién se encargará de estas escuelas será aplan los jugadores vamos a poder abrir nuestra propia academia de de pilotos de carreras de conductores como cómo será eso cuánto va a salir enviar a nuestro explorador a estas escuelas de manejo mil upex y es mil upex cada habrá solamente una escuela habrá una escuela por ciudad habrá diferentes niveles de escuelas cada una tal vez cobre más que otra tal vez una escuela sea mejor si quiero no sé si decido tener un explorador que maneje en el desierto en las montañas tal vez necesito mandarlo a mi explorador a una escuela que se especifique a esas cualidades características para que ese conductor pueda andar compitiendo conduciendo por las montañas por el desierto que tan seguido tenemos que mandar a estos exploradores a las escuelas una vez por semana los podemos mandar tres cuatro veces al día me imagino que habrá límites porque los de habla quieren hacer todo casi como la vida real pero tal vez no sé nos dejen mandarlos a la escuela por lo menos una vez a la semana pero vamos a tener que pagar lo más seguro por mandarlos a estas escuelas estas academias de manejo también nos han dicho que algunos exploradores vamos a poder usarlos como instructores pero no sé si yo pueda ofrecer digamos que mi explorador este sea un buen piloto y no sé si yo mismo pueda enseñarle a otros exploradores como ser mejores pilotos o tengo que ofrecer mis servicios a una escuela de manejo ellos me contratan me pagan y ellos les cobran a otros jugadores para que sus exploradores aprendan de mi explorador eso estará interesante ver cómo será la mecánica de esto también si mi explorador digamos que es un instructor de manejo para estos pilotos tengo que seguir compitiendo en carreras para que mi explorador no baje de nivel mantenga el mismo ranking como será eso me imagino que si no lo uso en las carreras bajará de nivel no tendrá tantas cualidades como antes así es como me lo imagino también otra cosa que nos han dicho familia es que estos autos se van a desgastar se van a deteriorar con el uso y por eso vamos a tener que darles mantenimiento como en la vida real todos estos autos que participan en no sé en carreras de fórmula 1 por ejemplo tienen que darles mantenimiento tienen que ponerles nuevo el motor llantas no sé diferentes cosas se van a desgastar así es que hay que darles mantenimiento a estos autos también nos han dicho que en un futuro los autos se van a poder modificar en su color el tipo de motor llantas si queremos ponerles un logo al auto podemos modificarlos para que nuestro auto de carreras sea más rápido igual una vez más como en la vida real cómo va a funcionar todo esto todo esto se tiene que diseñar por ejemplo si hay unas llantas que son mejores que otras los jugadores van a tener que diseñar estas llantas van a tener que meter los planos o darle los planos de este diseño a los teaflan ellos los van a probar a probar si los aprueban se tienen que fabricar en fábricas y después se van a tener que vender en tiendas de nfts como en la vida de real alguien diseña las llantas alguien las fabrica y se venden en tiendas verdad también nos han dicho que los jugadores vamos a poder ver las carreras desde las propiedades cuando aún no nos han dicho pero vamos a poder estar aquí no sé si me imagino cuando ya podamos usar esos lentes virtuales que se puede ver todo como en tercera dimensión no me acuerdo muy bien pero son esos lentes cuál es cuál es el óculos algo así de facebook y hay otro de samsung creo que google también tiene sus propios lentes creo que es cuando vamos a poder realmente sentir que estamos dentro del juego y ver las carreras así de cerca pero nuestras propiedades vamos a poder rentar desde aquí en frente de nuestras propiedades vamos a poder ver estas carreras eso es todo lo que sabemos en el momento familia ahora vamos a hablar de cómo le podemos sacar ganancia a todo esto que tiene ver con las carreras una vez más es solamente mi opinión no no quiero que empiecen a invertir dinero a gastar dinero loco pensando que que todo lo que digo será realidad no me simplemente es como me imagino que será pero tal vez no es que no empiecen a meterle dinero a comprar propiedades a lo loco siempre investiguen bien pero esto es lo que me he imaginado desde hace unas semanas todo esto son especulaciones familia para mí creo que es muy importante tener una propiedad donde está pasando la carrera que esa parte del circuito sea parte de la pista porque porque cuando la gente empieza a ver todas estas carreras van a ver la propiedad de uno y si uno tiene un negocio es como publicidad gratis verdad pero digamos que yo no tengo un negocio no tengo una meta aventura no hay problema porque en el futuro vamos a poder rentar nuestras propiedades y si un jugador quiere usar mi propiedad para abrir un negocio una tienda de exploradores él va a tener publicidad dentro de estas carreras porque la gente va a ver su tienda cuando pasen estos autos o también podemos rentar nuestras propiedades o podemos rentar o podemos comprar porque en el futuro vamos a poder poner adornos verdad digamos que quiera yo poner aquí un letrero esos grandes donde se hacen anuncios y lo pongo aquí junto a mi propiedad para que cuando pasen los autos se vea el letrero del negocio de otra persona por ejemplo donde fue que lo puse miren aquí imagínense aquí así será el metaverso de Appland en un futuro tal vez en unos 3-5 años no sé cuándo pero digamos que esta sea mi propiedad aquí no creo que vea mi ah sí sí ahí está imagínense aquí tengo mi edificio ¿verdad? no regreso me regreso al juego imagínense ¿a dónde estoy? que este es mi edificio ok y por aquí van a pasar los autos digamos que en esta foto es el mismo edificio al que estamos hablando vamos a poder me imagino que en el futuro poner anuncios en nuestro edificio para darle publicidad a diferentes negocios o si en el edificio tengo una tienda de exploradores van a poder ver mi tienda de exploradores cuando pasen los autos aquí ¿verdad? otra cosa que vamos a poder hacer también vamos a poder rentar o construir asientos aquí que están en frente de la pista por donde pasa la carrera vamos a poder construir asientos así como esto es lo que vamos a poder hacer familia rentamos digamos que nos paguen unos no sé 200 UPEX por persona no hay que cobrar tan caro ok porque habrá competencia pero digamos que cobro ahí unos 200 UPEX por persona lleguen unas 20 personas ya tengo 2000 UPEX así es como los de Hablan se lo están imaginando que vamos a poder construir estos asientos y todos estos edificios los vamos a poder usar para publicidad de nuestros negocios de otros negocios una forma de sacarle ganancia porque si estoy si soy parte de un circuito que son de los mejores digamos donde se hará el campeonato en un año mucha gente va a querer tomar parte de ese día de la carrera y las casas que estén cerca de la meta van a ser las que van a valer más porque aquí es donde todo mundo ve quién va a ganar es donde pasa lo más emocionante el final de la carrera pero así como ven en esta foto vamos a poder poner anuncios puedo rentar mi casa para un lado de mi casa de mi apartamento para que otros jugadores digamos el digamos Nichiren quiera poner un letrero de su tienda de exploradores no se le cobró mi Lupex por por ese día y ya genere mi Lupex verdad una forma muy fácil creo que que vamos a tener la oportunidad de generar ingresos con esas propiedades que por donde pasan estas carreras también como ya hemos dicho que estos autos se van a desgastar van a necesitar mantenimiento eso quiere decir que los jugadores que sepan diseñar y por el momento nos han dicho que solamente se puede usar el software de Blender es el que usan los Dablan pero estos jugadores que sepan diseñar van a poder sacarle ganancia porque van a poder diseñar llantas no sé volantes motores cosas que todos estos autos necesitan para que los hagan más veloces también otra cosa que creo que sacará nos dará buena ganancia son los talleres mecánicos una vez más van a necesitar diseñadores van a tener que asociarse con diseñadores para que esos diseñadores les porque nos han dicho que habrá accidentes cuando estén las carreras ¿verdad? entonces ojalá nunca me pase a mí pero si a mi carrito choca un día de estos en una de las carreras y digamos que se le dañe el cofre las luces la llanta voy a tener que repararlo voy a tener que un taller mecánico dentro de Aplan y comprar todas esas partes para reemplazarlas pero esos dueños de esos talleres mecánicos tienen que tener todas esas partes y las tienen que obtener de las fábricas de las tiendas y todo eso tiene que llegar de diseños de jugadores todo todo como en la vida real otra cosa que eso sí he escuchado muchos jugadores hablar y pasa también en la vida real vamos a necesitar camiones de transporte si los autos se van a desgastar especialmente los de carreras que cuestan muchísimo participo una carrera en los ángeles y la siguiente es en Chicago no quiero conducir mi auto desde los ángeles hasta Chicago porque se va a desgastar voy a tener que darle más mantenimiento más seguido entonces estos camiones de transporte que ya tenemos en Aplan ¿verdad? ¿cuántos vendieron? 15, 20, algo así estos dueños de estos camiones van a tener una gran demanda y si consiguen uno se asocian con algunos de sus dueños que son que tienen autos que participan en las carreras llegan a un contrato no sé de 4 o 6 meses durante la temporada de las carreras para que transporten sus autos a diferentes ciudades espero que nos dejen transportar más de un auto en estos camiones pero conociéndolos de Aplan no me sorprendería sorprendería si dicen que solamente uno pero espero que dejen transportar mínimo dos y estos camiones también se van a desgastar y eso quiere decir que vamos a tener que llevarlos a talleres mecánicos otra cosa que creo que muchos de ustedes pueden hacer no creo que sea tan difícil creo que es importante empezar a hacer esto familia a donde estoy déjenme regreso vamos a necesitar personas que hagan videos de estas carreras youtubers personas que tengan canales en twitch que hablen sobre estas carreras que pasan todo cada semana personas que hagan podcast sobre las carreras habrá mucha demanda tal vez sí tal vez no no sé familia pero creo que es una gran oportunidad para ustedes que quieren participar en esto de las carreras pero no tienen el dinero para invertir en nuestros autos que cuestan casi un millón de upex porque recuerden todo eso de las carreras va a ser muy muy caro ¿por qué? primero el costo del auto después el mantenimiento del auto después pagar para participar en estas carreras sean de upland o sean de otros jugadores al final todo esto será una inversión no sé familia en un año no me sorprendería si la inversión en el primer año será de entre 5 millones de upex hasta 10 millones de upex simplemente por el costo del auto el mantenimiento ¿cuánto tenemos que pagar para participar en las carreras? entre las carreras sean más importantes o los premios sean más grandes costará más poder entrar a esas carreras y en el siguiente video sobre las carreras voy a hablar sobre un servidor creo que muchos de ustedes lo conocen el upland racing league para que les platique cómo se han organizado qué es lo que hacen ellos para ver si a algunos de ustedes les conviene ser parte de alguna de esas mecánicas que tienen ellos 5 a 10 millones de upex familia es lo que pienso me imagino que costará poder participar en estas carreras una vez que ya estén las carreras cada semana creo que lo que costará para realmente poder participar en esas carreras en todo un año la temporada de las carreras es que no sé familia les recomiendo que si tienen un canal de twitch un canal de youtube si no tienen uno empiecen a hacer uno familia háganlo no quiero empezar a hablar como loco pero yo no sabía nada de esto de grabar videos en youtube tuve que aprender tuve que ver muchos videos comprar diferentes cosas un micrófono porque se escuchaba muy mal al principio cómo editar los videos pero todo esto no es tan necesario la cosa es que empiecen a hacerlo una vez que salgan estas carreras y se necesitan ayuda familia con confianza déjenmelo saber para que les diga qué videos vi para que me aprendiera un poquito mejor cómo cómo hacer videos pero creo que hay una gran oportunidad para personas porque la gente va a querer saber sobre las carreras qué pasó quiénes son los mejores equipos quiénes son los mejores pilotos cuáles son las mejores carreras los mejores promotores todo eso la gente va a querer saber en el futuro y por último que este video ya se está haciendo un poquito largo creo me imagino que habrá una gran demanda por esos exploradores que tengan muy buenas estadísticas muy buenas características para estas carreras a qué me refiero miren si nos vamos al auto que tengo me imagino aún no nos lo han dicho ¿verdad? ¿a dónde es? aquí cada auto tiene sus cualidades únicas únicas diferentes dependiendo dependiendo de la serie si es raros exclusivos tienen un puntaje lo que llaman los rankings los exploradores van a tener lo mismo todo esto me imagino que bueno todo algunas cosas de estas los exploradores van a tener por ejemplo van a ser buenos para frenar van a ser buenos para controlar el auto en las curvas son buenos para las pistas los circuitos en las montañas en el desierto saben cómo acelerar cositas así familia creo que vamos a tener con nuestros exploradores los que vamos a los que vamos a hacer los pilotos de estos autos y una vez más digamos que no tienen dinero para comprar un auto para participar en todas esas carreras pero qué tal si tienen un explorador que empieza con unas buenas estadísticas unas buenas cualidades tienen algún poquito de liquidez de UPEX y pueden empezar a mandarlos a escuelas de manejo y no sé en un mes dos meses su explorador tiene tiene un buen ranking ustedes pueden ofrecer sus servicios de piloto a equipos de autos de dueños de de autos de carreras digamos que tengo yo sí tengo un carro un auto pero digamos que solamente tengo un explorador soy un jugador nuevo tengo dinero y solamente tengo un explorador no sé uno este de las olimpiadas ese explorador después de que ya lo usé como 3-4 veces en las pistas de carreras realmente no llegan en último lugar voy a querer contratar los servicios de un piloto igual que en la vida de real así vamos a poder sacar ganancias a esos exploradores pero como les dije no sé me imagino que vamos a tener que pagar para poder llevar estos exploradores a las escuelas de manejo es lo que me imagino y creo que también al participar en carreras eso nos ayudará a mejorar a nuestro explorador pero así son de las ideas familia que no sé que pienso que es como le vamos a poder sacar ganancia al juego con esto de las carreras recuerden que es importante saber los cambios que se vienen en el juego para poder cambiar nuestras estrategias si no lo hacemos cuando lleguen esos cambios no vamos a saber qué hacer nos vamos a quedar atrás y vamos a perder muchos 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 días semanas sin saber cómo sacarle ganancia al juego importante que siempre cambien su estrategia o la adapten a los cambios qué familia bueno espero que este vídeo les haya gustado déjenme los comentarios déjenme saber si piensan que hay otras formas de sacarle ganancia al juego con eso de las carreras me gustaría mucho saber su opinión qué más piensan que que se puede hacer en el futuro para que no sé para ver si podemos tomarle ventaja eso lo más importante es que avancemos en el juego a poco a poquito familia no se les olvide dejarle un like si les gustó familia ahora sí familia los dejo que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso a para Gracias por ver el video.